¡Suscríbete! También tenemos a Mr. Golpes, que es una persona que tenemos contratada, van a estar escuchando unos madrazos, no es que sean unos madras, lo que pasa es que es una forma de reprocharle al gobierno, o sea, quiere decir chingas a tu madre gobierno, ¿ok? Así es que no se vayan, regresamos, esto es Rodando por la Vida. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. ¡Suscríbete! A ver, yo te dije, regalas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Oye, ni los he presentado, tenemos de mi lado derecho al lado izquierdo, mi estimado compadre. A toda la bandota, buenos días. Ahí está ella, ahí está, chicas, a tu madre gobierno. Buenas noches a toda la banda, aquí estamos nuevamente en un programa más y con el placer de platicarles cómo nos fue en la rodada de Presidencias Unidos con la entrega de juguetes allá. Muchos se los quieren a publicar y qué poca madre de ellas, mucha gente desvergonzada y cínica, perros malagradecidos, así se les dice. Bueno, pero a ver, yo no di... Me presento, yo soy Juan Carlos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les presento, porque ya, ahorita ya, estamos en un punto, lo vamos a empezar ya a controlar, porque ya nos tiene hasta la madre. Pues presentamos al vampiro de Cuauhtitlán. Buenas noches. Buenas noches. El trácula de Cuauhtitlán, güey. Pues ahora ya cambió ese vampiro de Cuauhtitlán. ¡A huevo! ¡A huevo! Buenas noches, ahora. Porque le gustan mucho los vampiros. Es la querida amiguita. Mala pinedanza. Mala pinedanza. A mí te voy a decir una cosa. Qué mala no tiene nada. Yo te voy a decir una cosa. Y al peña nieto del programa. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Así. Es que dice la otra vez. No es como ayudar. Sí, no, ya valió mal. Oigan, es que, ¿sabes qué? Fíjate que fue una rodada. Ahí está, chinga tu madre que llena. Ahí está el otro. Oye, tenemos imágenes de lo de... Ah, sí, claro. Tenemos muchas. Todo el feo está inundado de imágenes. Pero ya las tenemos aquí para que no... Pero fue... Compañeros, si alguien por ahí... Sí, digo, si alguien no ha visto las imágenes... La verdad, fue un muy, muy, muy bonito evento. Algo altruista, algo padrísimo. Vamos, pero te voy a decir una cosa. Si estamos enterados, y hay que reconocerlo... Que hubo uno que otro cabrón de un cierto motoclub... Que se robaron juguetes y los tenemos detectados y eso... ¿A poco nos llegaron a hacer eso? Sí, sí, claro. Y ahí hay... No vamos a mencionarlo, pero sí sabemos quiénes son... Y lo vamos a tratar en la Junta de Presidentes. La gente que nos está viendo en vivo a través de Facebook... Le recuerdo que la Junta de Presidentes es este martes. ¿Martes qué? Mañana martes a las... Sí, pero da la fecha, güey. Otra semana que estamos en vivo mañana, güey. Mañana martes. 17 de enero. Ya fue. En diciembre. Ya fue lunes, compadre. Este martes. La gente que nos está viendo en vivo es este martes. Este martes. Este martes. 17. 17 de enero. A las ocho y media en Tox de Popotla para que empiecen a ir y todo este rollo. Ahí vamos a crear varios... Ha habido mucha gente que nos está escribiendo allá a Motoclub que quiere integrarse. Y se han integrado bueno en Motoclub. Sí, sí. A vernos ya viene más. Ahí en Vox les hemos estado contestando y todo. Qué bueno. Nos da mucho gusto que se quieran sumar al movimiento. Este... Digo, lo que pasó... Nunca vamos a evitar que haya chacas o gente lacrosa que se infiltre en alguna cosa. No, pero están detectados. Lo padre es que están detectados. Lo padre es que sabemos quiénes son. Y lo padre es que mañana lo vamos a poner en mesa. Porque eso no es correcto. No, no. O sea, estamos haciendo cosas al turista para los niños. No para beneficios personales. Y que presidente... Para beneficios de sus niños. Sí, claro. Y beneficios de sus propios hijos. Sí. Entonces, no se vale que se vistan de bikers para que se metan y que se anden robando las cosas. O sea, eso no es correcto. O sea, estamos tratando de limpiar la imagen biker para que vayan y hagan. De cambiar el concepto. Ajá. Esa es la idea. Pero sí está detectado el asunto. Mañana se tocará en mesa. Va a haber una mesa muy polémica. Porque te digo, se han adjudicado muchos que son este... Que fue un evento padrísimo. Y lo suben y dicen que a sus moros y la chingada. No voy a dar nombres ahorita. No voy a decir quiénes son. Pero sí lo voy a tocar en el siguiente programa. Porque obviamente, pues también tienen derecho a que estas personas den una explicación, ¿no? Entonces queremos oír la explicación. Pero fue un evento de Presidentes Unidos que fue encabezado obviamente... Pero ¿por qué te llevas una mesa? Y no para regalo de niño. ¿Qué explicación puede tener? No, no, no. Aparte, o sea... ¿No quería? Por eso, aparte, independientemente de eso. Independientemente de eso de que yo agarro y me los robo. Y lo vieron. Los vieron. Sí. Hasta dice así. Los vieron. Y los vieron. ¿No lo vieron? Se les va a ir en pura resa todo. Se les va a ir... Bueno. Pero, pero... Bueno, pero aparte de eso, que también hubo varios motoclubs que se adjudicaron el que ellos habían hecho la rodada y mañosamente se pusieron con que... Ahí con Fox, la chingada. O sea, aquí no vengan a querer chulear. O sea, esto fue Presidentes Unidos. Y gracias a Motoclub Nueva Era, que ya se tenía. Y aparte llevó toda una, una, este, ¿cómo se llama? Una logística. Sí, claro. Sí, la ve de ocho días antes. Claro. Acá a Manzano y todo en las juntas de Presidentes. Se estuvo trabajando, dragones, varios motoclubs estuvieron muy, muy, muy atareados con todo esto, en la publicidad, en el diseño de los flyers, en la convocatoria, en todo. De verdad, de verdad, un gran trabajo de todos los motoclubs que participaron y, y digo, se vio reflejado, o sea, fue... Esa es la unión, esa es la parte, esa es la parte de unión. Pero obviamente, antes de esta entrega, se trabajó también en conjunto con varios motoclubs para hacer la entrega de juguetes, en lo que fue el Estado de México, en Villa Victoria, todas las escuelas rurales también fuimos a entregar. O sea, quiere decir esto, que cuando hay esa cordialidad, esa unión, cuando hay esa, esa, este, hermandad, se hacen cosas bien positivas y se puede avanzar mucho mejor. Y sobre todo hacer de lado el protagonismo, porque ese es el problema. Los egos. De todas estas situaciones, siempre que hay algo así, siempre sale el protagonista, el que yo, yo hice, yo lo otro, yo aquí. Eso, exactamente. La verdad es que aquí fue un trabajo en conjunto. Así es. De verdad, lo digo, quizás yo fui el que menos participó, pero yo vi el trabajo que se hizo en las juntas de presidentes y todo. ¿Tú lo viste? Sí. Gracias, Dios. Sí, gracias. Y aparte, digo, y aparte... No lo había visto. Aparte fue algo, algo que tuvo una planeación desde los lugares, la elección de los lugares a donde se fueron a llevar esas, esas, díganmelo así, esas sonrisas, esas ilusiones. Ah, sí, sí. Porque ese finalmente era el objetivo, ¿no? El dar ese confort, esa sonrisa a alguien que lo necesitaba. ¿Sabes qué? Es que son sonrisas limpias. Son sonrisas que no tienen maldad. Claro, claro. Porque, por ejemplo, muchos estamos viendo a dónde rodamos el sábado, qué entra. Muchos estamos viendo a ver qué vamos a hacer, pero para esos niños están soñando que llegue el otro año. Y se esperan todo un año. Así es. Ahora, digo, es bien importante una cosa, ¿no? Digo, si bien ese es un evento que Motoclub Nueva Era ha convocado durante ocho años consecutivos junto con los Motoclubes Hermanos, digo, tan esto es de corazón que lo que se decidió es cederlo a Presidencias Unidos para poderlo hacer y quitar a un lado los egos, los egoísmos, porque los chalitos merecían sus juguetes. La buena fe. Así que si nosotros no tenemos ahorita la fuerza para hacerlo, por supuesto que Motoclub el Grupo de Presidencias Unidos sí la tiene. Y yo creo que se cumplió con el objetivo. Aquí no es un evento de Nueva Era, no fue un evento que organizó Manzano. Es un evento de Motoclubes, de Presidencias Unidos por México. Presidencias Unidos por México, que hay varios Motoclubes. Que además fue toda una logística. Como bien lo comentan, por allá Bernie, un saludo para mi canal Bernie, que nos ayudó con la parte allá de la iglesia, con la gente allá, con la organización. Y de este lado también, Motoclubes, todos los presidencias que tenemos en mis cuidados y dentro. Sí, fue una conversación. Pero bueno, ya lo es muy interesante. Se tenía un objetivo de juntar esos juguetes, de llevarlos a cierto lugar y todo. Así es. Pero todo lo que fue el trayecto, ver esa caravana en la carretera y todo. Ver pasar los vehículos con las familias, con los niños, impresionados de ver motos con juguetes y todo. Esas son cosas que se quedan en la memoria de las personas. Estamos hablando de niños, de familias, de gente que le estamos también tratando de dar una cara al motociclismo muy diferente a la que se estaba teniendo. Yo lo veo así. Pasan las motos con juguetes y todo. Que se quede en la memoria de la gente, pues nos vale madre. Lo que nos interesa... No, lo que nos interesa es que... Pero la idea, la idea es que ellos tomen esto como ejemplo y que el día que corresponda vengan con nosotros para que también ellos hagan esto. Ahí está el compañero de Dragones. Ahí está, mira, el dragón. Tipazo el cabrón, eh. Tipazo me tuvo muy movida, muy agil, organización. Sí, 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 fantasmas, Nesa. El azul, claro. Bueno, todos, todos, todos estuvieron ahí. Sí, yo por cuestiones de trabajo, cuestiones, bueno, que te avisé y todo, desgraciadamente no pude asistir. Pero mira, 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 ahí estuve, estuve con mi compadre, pero hasta. Muchos compañeros también se pusieron su máscara de luchador o algún personaje, en fin. Este, fue un evento donde también se llevaron a algunos, a la hermana, a la esposa, algún hijo, a la hermana. Pero qué sana situación. Pero fue un evento familiar, sí, por cierto. Al Capitán América. Pero muy, muy agradable. Super Bikers estuvo ahí también. Sí, no, fueron... Dragones. O sea, no, no quisiera mencionar a todos. No acabamos. Más motoclubes porque... No acabas. No quiero correr el riesgo de omitir a alguien. Muchos motoclubes, inclusive que no están algunos en Presidente C también. Que próximamente van a estar, o sea, te lo puedo asegurar. No, ya se acercaron. Porque vamos a esto y todavía tenemos que hacer más labor para hacer que esto todavía se unifique, se maneje, se haga todavía más grande. ¿Y cuál es el objetivo? Que la gente pueda llegar a los eventos sabiendo que hay un evento sano, un evento limpio, un evento donde puede llevar a sus hijos, a su familia, a su familia, ve nada más, o sea... No, no fue tremendo, eh. Ve, ve, Motoclub, ahí está, ¿no? Mira, cuando estos eventos tienen un impacto como este, este, atinadamente lo decía Manzano, este es un evento que él viene manejando con su motoclub desde hace ocho años y que en esta ocasión también lo cede a Presidentes Unidos para que lo se desarrolle en conjunto. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos algo como esto, pues te inspiran, ¿no? Y te dan ganas de crear otro. Yo creo que también es. Yo no sé si el otro va a ser para mamás o para niños, o para enfermos de cáncer, o no sé. Pero esto, esto no es otra cosa más que estimularnos a seguir haciendo labor altruista. Ya, digo, en estos momentos de crisis y estamos en la moral y todo de un país, estas cosas creo que pueden ser algo que gratifica el corazón. Son muchas cosas. Yo, inclusive, te voy a decir algo. Mira, yo creo que la buena fe por parte de Nueva Eda, y no lo digo porque aquí me compara el presente, pero el hecho de hacer ya un evento que de entrada ya es un éxito después de ocho años, y llegar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero poner este evento, y que ya no se mencione Nueva Eda, sino Presidentes Unidos. Te habla de buena fe, te habla de corazón, te habla de respeto, y te habla de querer hacer bien las cosas para que unificamos. Ahí están los granitos de arena. Ahorita todos los que ves ahí ya son un granito. Ya no es un granito. O sea, ya empieza a verse una playa interesante. Y ahora viene la parte más importante, que es unificarnos y mantener un control, que esa es la palabra, un control sobre los eventos, para que esos eventos se hagan con respeto, con organización. Que le hagan la continuidad. Y que lleguen obviamente las familias, mira, los niños, que vean a los niños, que hay un lugar donde quieren aprender, quieren rodar, quieren hacer tantas cosas, ¿no? Y esa parte yo creo que me quedo con lo más maravilloso. Ya se verá a esas personas que se estuvieran robando los juguetes, que ya los tenemos detectados. Sí, porque no se vale. Obviamente no se vale. Digo, ¿estás o no estás de acuerdo que no se vale? Y también obviamente se estará tomando el concepto. Entonces, la gente no se deja engañar, no se deja engañar. Y esto fue de Presidentes Unidos. Obviamente en este momento llevábamos la bandera del evento de Nueva Era, pero Presidentes Unidos. Eso que están oyendo es San Peluches, que le está mentando la madre al gobierno con cada putazo. Gracias, vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Twitter arroba El Punto Crítico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Bueno, pues ya regresamos a su programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y que, bueno, tiene toda la información y todo lo que ustedes necesitan dentro del mundo del motociclismo. Esta semana te vienen ya varios eventos, ¿no? Empezamos el año con nuevas cosas, nuevos eventos, nuevas... Pues sí, ¿no? Asunto. Asunto. No, sí tenemos por ahí el aniversario de nuestros carnales de Cráneos K1 también. Excelente evento siempre, 100% recomendable, grandes carnalitos allá. Este sábado ahí vamos a poner... Coyotes Toluca. Ese también, también tenemos ahí el evento de Coyotes Toluca. Si alguien sabe de un evento, quiere que lo promocionemos, echenlo de una vez para que nosotros podamos de una vez promocionárselo absolutamente y totalmente gratis, ¿eh? Para que vengan. Pero es importante que nos avisen de ese evento y nos den información, ¿no? O sea, yo tengo un evento, ¿qué va a haber en el evento? ¿Qué facilidades voy a dar para los motociclistas? ¿Qué es parte de la organización? Si va a haber seguridad, si vamos a tener servicios asistenciales, todo eso sí. Es correcto. Ya también estamos, este... Retomaremos las pláticas con el Senado de la República, retomaremos también las pláticas en la Cámara, este... Para que sigamos dando información y todo esto. Hay muchos cambios que va a haber por parte de Presidentes Unidos, que ya se les estará informando. Y bueno, para hacer un pequeño acuntamiento, algo así rápido, ¿te acuerdas el evento que tuvimos de tu posada, compadre? Ah, no, sí, por supuesto. Que desgraciadamente yo me pedí, yo di una disculpa del par de bofetas que le di, el madrazo que le di a este pinche ratero, al tal Joe Bono. Bueno, pues resultó que ya empezaron a brincar un chorro de personas que les debe, que lo robaron, que lo robó, que les fastidió las motos. O sea... Y hay bastantes denuncias, yo también ya vi el Facebook y hay bastantes denuncias, ¿eh? O sea, esto ya no es cuestión nada más mía. O sea, quiere decir que el tipo anduvo robando y anduvo estafando y entonces ya se convirtió en algo viral hacia los bikers que son afectados por este enfermo. Es que ese tipo de gente es la que debemos de detectar y la que tenemos clasificada en Presidentes Unidos como en una lista negra para prohibir la entrada a los eventos de los motoclubes que pertenecen a Presidentes Unidos. No, y sabes de qué me enteré también, y hubo mucho... Yo creo que sí lo leyeron en los Facebook, que muchos inclusive decían este cabrón estuvo chingando a mi esposa, este cabrón estuvo molestando a mi esposa, este cabrón se presentaba y estuvo acosando a mi esposa. No sé si lo leyeron también. Sí, sí, la verdad es que es lamentable. John Bono, ¿eh? Que personas así como esta, como las gentes que robaron los juguetes y todo, estén en nuestra mente, porque son muy pocas, en realidad son muy pocas. Sí, sí, no podemos hacer... Pero nos generalizan por eso. Pero sí, sí, sí dañan muy gravemente la imagen que tiene el gremio de motociclistas. Pero mira, por eso es por lo que precisamente ellos están así como que en su hábitat. Porque como son pocas, no nos defendemos. Sí, no, pero ahí te va. Actuamos de buena fe. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay una denuncia de este tipo, la gente que denuncia, lo denuncia con temor, porque dice, puta madre, ¿cómo van a tomar? Y a lo mejor soy el único que le vio la cara y me da pena demostrar que me vieron la cara, ¿no? No lo piensas, es correcto. Entonces, hay una persona nada más que hace la denuncia y todo, y casualmente empiezas tú a ver, pues a todo el... ¿Cómo se empieza a volcar un gran número de personas sumándose con denuncias, con críticas, con todo? Y tú dices, bueno, pues no era nada más una persona. Es una persona que trae un modus vivendi a través de estar fastidiando a los demás, ¿no? De hecho, ¿qué pasó? Fue mi caso. Lo que pasó también con este cuate Stich, el presidente de Tlatuan hizo. Creo que hasta se deshizo el motoclub. Yo no estoy ahí para que vean cómo no soy yo. No, no es él. No es él, ¿eh? Pasó lo mismo, ¿no? A mí también me talonó una lana, igual. Alguien más, alguien lo denunció en la Junta de Presidentes. Y entonces yo levanté la mano y dije, a mí también me tocó. Y de ahí también se hizo viral. Y resulta que igual... Tiene la gracia, tiene la gracia también un viejo, en segunda. De su vida. De su vida y sin duro. Y echando humo, pero nada más porque no lo ven. ¿Sabes qué? Yo creo que es una de las grandes cosas que ha habido en Presidentes Unidos. Que hemos sacado ya la luz a toda esa bola de rateros, a todos estos... Empieza a salir a la luz gente que había estado en el medio, que habían estado generando situaciones antisociales y demás. Y que ahorita se empiezan a detectar. Y empieza mucha gente ya a darse cuenta. Y también pues alzar la mano y alzar la voz. Y señalando a este tipo de personas. Pero fíjate, 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 fíjate cómo reacciona este tipo del pinche ratero este del jombón. Yo lo denuncio porque a mí me sobran. O sea, yo no tengo bronca, a mí me vale madre. Yo lo denuncio. Y de repente contesta este estúpido en su muro, diciendo que no, que yo era el estafador, que yo era... O sea, aparte de ratero y de poca madre, cínico el hijo de la chingada. Y empiezan a brincar un chorro. Y ahorita, por ejemplo, Presidentes Unidos, lo que hace es, es este el que está vetado. Este no puede estar en ningún evento de Presidentes. Y los vamos echando para afuera. Los vamos echando, o sea, vamos barriendo la casa, ¿no? Y la gente empieza a tener también la información, ¿no? Esa parte. Entonces ya la gente ya, si alguien iba a dejar una moto a reparar, ahí ya sabe. Ya lo pienso. Ya hay un antecedente y ya va a ser criterio de cada quien. Sí, no, pero ahorita sí pueden irlo, o sea, este, déjame decirles, el tipo tiene una, una, un stand de venta de plata, adentro de Coyoacán, donde está el Sambors. Ahí entras en esa placita donde vende cosas artesanales. Ahí tiene su stand. O sea, te debe dinero, te chingó una chamarra, se está escondiendo. Ahí pesquenlo, ahí pesquenlo, y ahí sáquenle el dinero, o quítenle las cosas, o a ver cómo le hacen y recuperen su lana. Nosotros ya estamos informando dónde está, ya tiene las puertas cerradas este tipo, donde quiera que se pare. Y también el tipo este que estaba, ah, el tipo que cobraba, que se ponía ahí, que su moto estaba descompuesta. Sí, si te la sabías. ¿No te la sabías usted? Sí, platícale. Llegaba, pasabas tú, ahí se aprovechaba de la hermandad que existe entre bikers, te parabas a auxiliarlo, le dabas para la gasolina, lo que sea, y así viera. Había uno que otro que estafó pidiéndole dinero, que no va a dajear este chingón. Obviamente, mi compadre Manzano se le dio un corazón. Sí, nada, vete, vete. A este sí le queda, a este sí le queda el dicho de que su pecho no es bodega para borrar tanto. Primero te pido cinco minutos, te digo, no me alcanzan, necesito otros, dame y me los das. Fíjate, también hay un Stich, Stich. Stich, qué poca madre, le acabaste el hígado, mi compadre. Tanto pinche coraje, me caigo. ¿A quién fue? Cuando pensamos que ya no podíamos confiar en la gente, nos sorprende con el estilo. Bueno, es que aquí hay un antecedente, ¿no? O sea, digo, este cuate ya tenía bastantes años conociendo. Lo que sí lo más es que también era una hermana de él y cosas así. No, pues me pudiera. No, 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 la verdad es que el cuate nunca había dado esas muestras, ¿no? Digo, pues yo no suelto lana a alguien que conozco, llevo un día, ¿no? Pero bien dice mi compadre, no hay estafador antipático y ahí es donde caemos. Ese es uno de los... Miren, yo aún así, se los digo y se los digo neta, yo sigo confiando en la gente y no creo que toda la gente sea ratera ni toda la gente sea bien. Ah, no, 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 no. Hay algunos hijos de la fregada que son así y son contados y pues digo, nos toca caer a veces. Desgraciadamente así sucede, pero se está saneando lo que dice Varas, que lleva muchos años dentro de la criminología. O sea, como dice él, o sea, ¿no hay estafador antipático? No, no, es parte de su modo soprano, dice el ser agradable, es el ser encantador, es el ser seductores. Todo eso es mi compadre, dice. Por eso aquel dice eso. Es eso, es eso. ¿Por eso aquel le dijo algo? Ahora tú hazle así. Sí. ¿No está destruyendo? Ya, bueno. Y retomando uno de los dichs de nuestro querido amigo Trejo, ni un muerto se le va a vivo. A huevo, a huevo, no hay muerto que se me vaya a vivo, papá. No, no hay todavía, te digo, este güey pinche cínico, no, mamá. Sí, sí, está guiabro, es compadre. Es cínico, ¿cómo ves? Pero mira, ya tenemos casados a dos. Esos dos, más el otro broncudo que sacamos de allá, ¿se acuerdan con qué era? ¿Por quién? Con Torpedos. Con Torpedos, ¿no? Había que faltar respeto a otra chica. Sí, también para afuera. Poco a poco. También para afuera, ¿no? Poco a poco ahí vamos, ¿no? Se tiene que respetar el ambiente, se tiene que respetar a las mujeres. Todas son unas damas. Digo, también tengo que reconocerlo. También hay las banditas, no unas damas. Pero sí hay mujeres que la verdad, mi respeto es cómo se echan a perder, ¿eh? Sí, no, es que es real. Ni todos los hombres somos malos, ni todas las mujeres son casados. Que se echen a perder, ¿qué te quitan? No, pero que se andan metiendo pedos entre las bandas. Que se echen a perder con su cuerpo, que se echen a perder. Conmigo pueden experimentar, ¿eh? No tienen problema, nosotros sanamos. Intentamos. Así es. La verdad. La neta. La neta. Santas aquí no queremos. Necesito más mujeres. Las plantitas. ¿Nosotros también? Sí. Las plantitas nosotros las recogemos. De hecho. No están las plantas, no las que revuelven con cualquiera. Tres para ir comiendo. No, pero estás o no estás de acuerdo que hay unas que terminan con uno y lo primero que hacen es enredarse con otro para calentarle la cabeza y echarlos a pelear y empieza la bronca. También ya tenemos a dos, tres detectadas por ahí, ¿eh? También van a las mujeres, también las van a voletinar. Sí. Sí, cuando vemos. Lo que pasa es que son cánceres. Entonces, tú recibes una mujer que ya la tenemos detectada y sabemos que si llega un evento nada más va a llegar a provocar un problema con alguien, ¿estás o no estás de acuerdo? Sí. Entonces, mejor en lugar de que haya un problema, haya una confusión, una bronca, ¿qué hacemos? Mejor la retiramos y nos quitamos de problemas. O sea, esa es la idea, ¿no? Así es. Y mi compadre y yo, así como estás, compadre, vamos a estar rezando por ellos. Sí, seguro. Sí, o cerca. No, mi compadre, él y yo hablamos. Cuando vea una planta, él se tiene que poner así, la chava tiene que hincarse a rezar. Bueno, digo, a rezar, chicas, a rezar. Digamos que tiene que blanquear su corazón. La neta. Humildemente. No, no, un saludo a todas las plantitas, ¿eh? Sí, es un saludo a la vida. Porque si ustedes, no sé qué haríamos los bikes. Sí, sí, no, no. Pero sí sé qué haríamos, pero nos cansaríamos, sí, sí. Nos cansamos. Un brazo a chica. Un chejol se queda corto. Teníamos un brazo a chica. Ah, no, plantitas, vengan a nosotros. No, es que. Bueno, es que les voy a decir una cosa. O sea, finalmente también, pues, todas las posturas son defendibles, ¿no? Por eso está el kamasutra, compadre. Todas son las brazos a la vida. Yo lo que me ha tocado ver es que sí, hay mujeres que terminan con alguien y de repente empiezan a buscar a alguien dentro del mismo gremio de las motos. ¿Pero por qué? Porque les gustó el ambiente, les gustó todo el rollo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? El problema realmente es cuando esas chicas lo que buscan es al amigo de la persona con la que terminaron. Ahí es donde hay un problema. Porque si somos maduros, si somos claros, ya terminamos y baja y vamos allá. Claro, claro, claro. Lo que hagas es que tú... Eso es válido. Te voy a poner, mira, te voy a poner un ejemplo que se está dando en este momento. Tengo un casa, andaba con una chava, no voy a mencionar, no es quemarla, su rollo. Bueno, termina. Obviamente le gusta el ambiente, le gusta la moto y se involucra con otro biker. Con un piojoso estos, ¿no? Que ahí anda en la moto. Pero este matrimonio tuvo una bebita, tiene como cuatro añitos. Pues andan en la moto, hechos la madre y pedos, la vieja, el nuevo amante y la niña. Entonces, obviamente llega el casa y me dice, oye, traigo, pues tengo este problema. Creo que te enteraste, compadre. Sí, claro. Yo hablé con el presidente del motoculo y le dije, oye, carnal, pues no se vale. O sea, si no es su hija, pues que tenga respeto a la vida de la niña, ¿no? Pues el güey le valió más hasta que salió del motoculo. Yo defiendo a mi vieja, que la ching, ya sabes, ¿no? Lo claro, poniéndose al pelo. Y donde los vea, los voy a partir la mano, o sea, y hay un conflicto. Pues resulta que se van a un evento, salen bien pedos, y por aras del destino de Hannah la niña, encargada en la casa del güey este. Y a la hora que van hechos, la madre les pega el tráiler. Directo, la vieja terminó con las costillas rotas, la pelvis rota, la pierna rota, a nada de morirse. A nada. ¿Qué, el video, cómo os va, en casa? O sea, imagínate. Sí, claro. Pues sí. Yo no puedo, ya no, ya no puede. Las rodillas y las tienes, por ejemplo. Se arrastra. No, yo no. Se arrastra, pero la pierna. Ya no puede quedar como rana de laboratorio. Eso es lo que pasa. Entonces, entonces, ahí te termino la historia. El chavo, pues va a ver el pedo. Oye, pues a ver qué pasó, cómo está. ¿No vio el cuerpo? ¿Primero? ¿No vio primero el cuerpo? ¿Y después el pedo? No. Me voy a ver, primero ver la moto. Llega el güey al hospital y el pinche chamaquito este, no la puedes ver. Ok, pues si tú chingas a tu madre, tú la vieja. Mi hija, no sé, cabrón, no te la puedo ver. Está va, pedo. Ya te imaginas, o sea, ya te imaginas, o sea, ya empecé el pedo. Y la vieja le da instrucciones para que no le entreguen a la niña. Entonces, si hay un conflicto ahí de interés. No, 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 pero ahí legalmente se pueden tomar. Sí, no, ya se tomó, ya, o sea. De entrada, de entrada, ahí habiendo una incapacidad de atención. Sí, no, pero eso ya se tomó. La madre, la madre. Total, o temporal. Él tendría que tomar. Bueno, vamos, un corte y regresamos. Está muy interesante. Rodando por la vida. Esto es. Así es que no se vayan. Y regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida. Yo estoy mencionando así la situación muy genérica para que se den cuenta. Si el pinche chamaco este que tiene el cerebro de menos de una uña hubiera sido inteligente, hubiera dicho no, espérate. O sea, su papá, él tiene que enterarse de cómo están las cosas. A fin de cuentas se recuperó a la niña de todo el desmadre. Pero ese tipo de mentalidad pendeja es la que abunda. Y si todavía se involucra una vieja que para variarte y bolera, entonces ya hay pedo. ¿Para qué haga descuento a la banda? ¿Para qué haga descuento a la banda? Pues a Presidencia Unidos un 10% de descuento. No, pues que se vengan para acá. Sí, acá, mira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí de gente? Porque, en fin, si nos damos cuenta, no he estado hablando de gente nefasta, ¿no? Pues es que... Yo creo que ya ahorita, ya en este último bloque tenemos que enviarle un poquito de tema. Aquí queda lejos con tu tema. Se agarra, se agarra. ¿Ya? Yo estoy hablando de esas pinches viejas. Y a todo esto, miren, quiero comentar ahorita, se ha hablado mucho... No tengo dinero. No. Se ha hablado mucho sobre el... ¿cómo se llama? Las marcas automotrices que se están yendo de México para apoyar a Donald Trump. Sí, qué pocas madres. La verdad, sí, te voy a decir por qué, porque México les ha ofrecido mano de obra barata, les ha dado muchas facilidades fiscales a esas empresas. Ahorita la planta que se estaba desarrollando en San Luis Potosí para Ford, a través de la Secretaría de Trabajo, todo se dio capacitación a los obreros que iban a trabajar ahí, todos. Y finalmente, digo, por una cuestión, ok, estoy de acuerdo, económica, de política, de todo, este, los obligan a irse del país, este, o no abrir esa planta aquí. Sí, de acuerdo, pero yo creo que también nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer. O sea, esas marcas americanas que han lucrado en nuestro país, que se han beneficiado en nuestro país. Tenemos un Starbucks que le dio en la madre al costo de nuestro café mexicano, de Chiapas, de Veracruz, todo. Tenemos estas armadoras americanas y miren que yo soy fan de todas esas marcas. ¿Se va a Harley de México? No sé si se vaya a ir Harley o no, pero yo sí les quiero decir una cosa. Harley es una marca mundial, pero es una marca gringa, es una marca que ha gozado de muchos, muchos, muchos privilegios por parte de la aceptación de los bikers de aquí de México. Yo te pregunto. Hoy, si no lo notaron, yo no traigo nada de Harley como una protesta hacia esta situación y espero que Harley adopte una postura. Se dé cuenta que el barra se está emputado. No, pero, no, no, pero sí que ya que algunas empresas que han sido beneficiadas por años, por años, por México y su, y la gente de México. Ahora, den la espalda. Sí, ahora, pues también nos apoyen un poquito, ¿no? Gracias. Yo también vengo sin eso, es más, vengo, miren. ¿Qué vienen con sus alitas? De princesita del campo, de flor del campo. Sí. De hada, de hada de los dientes. Vengo de mi hada. Sí. No, tenemos, tenemos que hacer un poquito de conciencia. ¿Ya les doy mi AC? Tenemos que hacer un poquito de conciencia. Y sí hay acciones que podemos hacer como mexicanos, sí, nosotros también, para presionar un poquito al gobierno americano sobre las acciones que están tomando. O sea, aquí lamentablemente, y lo que es vergonzoso de verdad, es que hubo una gran cantidad de latinos que votaron por Donald Trump. Y que ahorita, ahorita, ahorita están con el Jesús en la boca de que a lo mejor hasta los van a mandar de acuerdo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo. Te voy a explicar. Porque se está demostrando y se demostró que hubo un fraude cibernético. Entraron hackers y modificaron lo que fue la lectura de los votos. Esa gente que dices que votó a favor, realmente no lo sabemos. Pudieron votar en contra y este fraude cibernético hacer que votaran a favor. No, pero eso está mal, güey. O sea, si hablas de un país democrático, si hablas de un país que se regocija de su derecho, mira, está el señor, ya está amputado, güey. Ahí está, ¿eh? Y cuando el señor se encabrona, puta. Ah, pues, güey. Pero, ¿estás o no estás de acuerdo? Hay mucha gente que está diciendo, nosotros no reconocemos a ese güey como presidente. Ese güey es un fraude. Y mucha gente del Congreso de Estados Unidos lo estuvieron diciendo, ellos no van a ir a la toma de protesta de un presidente que fue puesto a través de un fraude. Esto está mal. Pues sí, pero los institutos electorales de ese país también deberían de haber tomado cartas en el asunto. Si tuviera un sustento real, ¿no? Híjole. Híjole. Por algo le están diciendo. Lo mismo dijo Obama y lo dijo. Ojalá en el último momento puedan sacar y demostrarles fraude. Para que ya este, esta pinche pesadilla. Ya de por sí con lo que tenemos en México está cabrón. ¿Estás o no estás de acuerdo? No, es de decir, aquí en México estamos peor porque aquí estamos contra el enemigo y un traidor. Sí, 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 efectivamente. Estamos contra el enemigo y un traidor que le vende nuestro petróleo. Los invita como invitados especiales. ¿Cómo estábamos viendo? ¿Cómo se llama la... Hay que pasar los cascos para el muro. Bermeja. ¿Has oído... No es albur, eh. ¿Has oído hablar de la isla Bermeja? No, compadre. Bueno, tú has oído hablar de la isla Bermeja. Te voy a explicar. Ese era uno de los yacimientos más grandes que existía en México, en el Caribe. Cuando se dio el desmadre de lo de la influenza que nadie salió, ese día se desapareció la isla. La borraron del mapa. Ya no está la isla, güey. Pero no está en aguas internacionales. No, chécala, chécala. No, chécala, chécala. La isla Bermeja, Bermeja. ¿Todas las territoriales de Caribe? No, es de México. Ya no existe la pinche isla. Está muy cerca de Holbox. Yo no sabía, o sea, hace una hora o algo así, estábamos contando eso y me ilustraron sobre esa isla. Y sí, es una historia muy interesante, ¿eh? La isla Bermeja se desapareció la isla, el yacimiento más grande que había encontrado México. Es la nueva Atlántida. Sí, güey, es increíble. Pero aparte estaba en una profundidad muy accesible para su exploración y su explotación. Se desapareció la isla. No, ya no es bien participativo. ¿No la encuentras? No, sí, sí. Él está chupando. Este güey no me está saliendo. ¿Estamos? Es lo mejor, pero... ¡Eh, todavía, güey! ¡Dale un zampe! ¡Dale un zampe! ¡Sí, todavía, güey! ¿Qué pasó, Chállida? Es que de veras, ¿eh? Sí, de veras. Nada más lo dijo uno solo, este cabrón. Ya está perdón. 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 Dios te perdone, por Dios santo. Dios te perdone. A la santa, Mari, Mari, Santa. ¿Ahí está aparecido o no? Sí, 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 sí. Ahí está, mira. ¿Desaparecida? Aquí está la isla Mermeja. Todo el mundo piensa que es un árbol, ¿no? Todos se quedaron mermejos. Bueno, y alguien me estaba comentando también que, al parecer, ya es propiedad privada y propiedad de un expolítico, ¿no? Para que tengan una idea, hasta dónde está llegando este desmadre. Yo vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente en otros programas. Yo no estoy de acuerdo en las marchas. Yo no estoy de acuerdo en que se tengan que fastidiar al pueblo. Porque no se logra nada. Así no se logra nada. No logras nada más que fastidiar a la gente. No. ¿Quieres fastidiar a la gente? Pues dirígete con la persona que lo hizo, bloquea su calle, su privada, su casa. No, no, espérenme. Sí, pero finalmente vas a causar a lo mejor un disgusto, un daño en esa persona, ¿no? Pero la verdadera forma de darle un retroceso a todo esto, yo creo que son más cosas. Una es, ellos en base a qué tienen ese poder o cómo los dan mejor. O sea, lo de acuerdo. El poder económico, ¿no? Sí. De los recursos del país. Bueno, pues entonces la resistencia civil tiene que partir de eso. No pagar tenencias, no pagar ciertos servicios que van directamente hacia el gobierno. Tenencia no pagaba, fue con la verificación en el segundo semestre. A ver, vamos a platicar sobre la historia de la tenencia. Fue en el 68. La tenencia fue en el 68 y fue un impuesto. Temporal. El gobierno anunció que iba a ser temporal para apoyar los Juegos Olímpicos. De enero del 68, o sea, a principios de octubre del 68. Nada más nos metían la puntita, un ratito. Y entonces, y nunca, y no lo quitaron. Sí, sí. Pero no solo eso. Es uno de los impuestos más caros y que nos afecta a todo. Y es el único país donde nosotros pagamos por ser dueños de algo. No, también ya está, ya está también tu casa, güey. ¿Ya viste lo que estaban de promover? Sí, sí. Tú compras tu casa, sí, ya, tú compras tu casa en 20 mil pesos, le metes un millón, la vendes en 2 millones, 20 mil pesos tú y lo demás va al gobierno. No, es la base, es la base. La base grabable es la diferencia entre el costo, el costo de compra o la compra a nivel costo con el precio de venta, con la parte de la renta. Mira, no sé, pero definitivamente son cosas absurdas, son cosas que se hicieron en, como dicen, en cortito, ¿sí? Y que no, 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 deben de ser. Ya se enojó el señor. Deben de ser revocadas porque es un atentado al patrimonio de las familias mexicanas. O sea, está, está muy mal, de veras. Nunca hemos tenido tanta corrupción, tanta, ¿sabes qué? De una forma tan descarada. Eso. Corrupción siempre ha habido, pero tan cínica, jamás. Te quito a la tenencia, pero te cobro el derecho vehicular que viene siendo lo mismo. Te anda cobrando 5600, es una tenencia reducida. Y digo, y esto, o sea, ya nos olvidamos del gobierno del Distrito Federal con el famoso gasolinas. Pero ¿cómo estamos realmente en el gobierno del Distrito Federal? Estamos de veras, es una situación de dar vergüenza, vergüenza de lo que hemos hecho con la ciudad. Yo te voy a decir una cosa, si esta situación se pone así y Harley se va de México, yo sí voy a hacer reproche. Neta. No, en serio. ¿Van a comprar una Honda o qué? Una isla. No, no, no voy a lavar mi moto en una semana. Ya no va a traer Harley, ¿va a traer una isla o una carabela? La Indian está bien bonita. Una, 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 un Avento, un Avento Wavinson. Oye, la Indian está bonita. No, es muy bonita moto, pero también es una moto americana, ¿no? O sea, vamos a ver, si en un momento dado, Indian. Fíjate, ya hasta nos quitaron el servidor. Entonces funciona con gasolina. Yo sí creo que hay muchas cosas que realmente podemos hacer como personas, como individuos, antes de las próximas votaciones. Mira, yo creo que las cosas se resuelven con inteligencia. Lo que nos ha faltado es inteligencia. Lo que más nos sobra es la... Y unidad. Mira, la gente va a decir, nos ha faltado inteligencia, nos ha faltado unidad. Y aparte tenemos una actitud de, ¿para qué? Si no voy a lograr nada. Si no pasa nada. Mira, es increíble. Nos acaban de dar una muestra de civismo, de compañerismo, de todo en el norte del país. En Mexicali, con la marca que estamos haciendo. Me quito el sombrero ante ti. Hijo, ya no te lo quites, pareces el indio, Magdaleno. Margarito el sombrero. Parece, parece, Magdaleno. Me quito el sombrero ante ti. Nos cuesta un trabajo mantener tu rating para que lo hagas perder. En una cotada. Me estoy quitando el sombrero ante ti, chingada. Vale, mal. Te digo, por eso estamos así como estamos. Es increíble que mejor gente que no tiene educación, que no tiene cultura, que vive en las partes altas. No, el barrio, yo defiendo al barrio. Puede ser que defienda más sus derechos que todos nosotros. Increíble. Esa gente, hazle algo y llaman al presidente municipal vivo. ¿De qué, perdón? Llaman a los municipios en la parte serrana de Chiapas. Ah, sí. Hacen algo y llaman al presidente municipal vivo. ¿Sabes qué me sorprendió? Mexicali. ¿No es lo que estoy diciendo? Más de 10 mil gentes cuando son 100 mil personas. No, no, no. Fueron más de 40 y 50 mil personas las que marcharon el día de hoy. Y estamos hablando casi del 50% de la población. Claro. Y aquí también hubo una convocatoria y una marcha. Sí hubo asistencia, pero para la ciudad creo que no fue el nivel que se esperaba. No, no, no. O sea, muchos no fuimos. A eso me refiero con la apatía. Ficaremos en una apatía. Exactamente. Realmente no debemos de bajar el nivel de voz. ¿Por qué? Porque ya en organismos internacionales se está haciendo ya también protesto por esto. Bueno, pues ya nos vamos. Ya vemos artistas de Hollywood que están solidarizándose con Mico, que negaron participar en la toma de posición de Donald Trump. En fin. Ya están las conejitas de Playboy, ya no salen. No, pero. Ya están protestando. El mismo clero ya también se pronunció. Bueno, pues ya nos vamos. Hay mucha polémica. Este, mi cielo, ¿algo que quieras comentar? Pues nada. No, porque nada. No, no, no. Este, pues bueno, yo referente al evento, quería comentar rápido. Este, si van a ir a un evento altruista, no vayan a ver que se van a chingar. O sea, la neta, perdón. Vayan a hacer la labor que realmente es. Y no, mejor ni se paren. Lo bueno es que los tenemos detectados y te conste y lo visto. Sí, exacto. Y ya tenemos los nombres, entonces. Entonces, nada más sería eso. Que tengan bonita noche y saludos. Muchísimas gracias, mi cielo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Nada, esperamos seguir contando con el favor de su atención. Les mandamos un abrazo, de veras. Y apoyemos a México. Renunciemos a este gobierno que no está en la madre. No, pues ya me quedé así. No seas maricón. Usted también apoye. Aguántame, güey. No hay los pedidos. Y quítate ese sombrero para que se... Me quito el sombrero. Venga, que se quita el sombrero. ¡A huevo! ¡A huevo! Esa le va. Parece coco viejo y acapulco. Buenas noches. Y no se olviden sintonizarlo todos los miércoles a las 9 de la noche. ¿Ya es todo? ¿Qué? Ya, se están sintonizando. ¡Pero, tío! ¡Dilo, güey! ¡Dilo con cariño! ¡Cabrón! ¡Dilo con cariño! 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 ¡Manda por lo menos saludos! ¡Un beso, chinga! ¡Un beso a todos! ¡Dale, compadre! ¡Un saludo primero para mi carnal Jeff, vicepresidente de Artillería Pesada que cumplió años el día de hoy, mi carnalito! ¡Todo mi respeto para ti! También quiero mandar un saludo a una querida amiga ya que nos está sintonizando en Chiapas también. Preciosa, gracias por tu amistad. ¡Todo un grande este cariño! ¡Un saludo también a toda la bandota de Presidentes Unidos! A los presidentes, a sus motoclubes, gracias por hacer posible esta entrega de juguetes que nos salió de lujo. Un chorro de banda, un chorro de juguetes y sobre todo un chorro de niños contentos y felices y satisfechos. Gracias a todos y recuerden siempre sus tres reglas de oro, carnales, al manejar. Nunca manejen las partes ciegas, nunca se queden entre los carros y siempre sus retrovisores en los tres pasos para ver quién está porque los carros cambian segundo a segundo. Toda la banda, gracias. Yo por mi parte les agradezco enormemente, de veras, se está viendo ya la unión. Obviamente hay mucho que trabajar, pero se tiene que trabajar entre todos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que jamás habíamos vivido algo, una corrupción tan cínica, tan descarada. Creo que se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Pero sí, lo que dice el VAR, lo que dicen muchos, el cambio tiene que empezar por nosotros. Esa es una realidad. Y en lo que corresponde, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero también quiero mandarle un saludo a todas esas familias que desgraciadamente perdieron un ser querido el año pasado. Que sé que se pasaron un año terrible, un año muy difícil. Y sé que muchas veces consideran que el año que entra, o sea, este a lo mejor es difícil o ya no saben ni dónde caminar. Recuerden que habemos muchos que los queremos, que los respetamos y que siempre vamos a estar a sus lados. Y en lo que ustedes necesiten, por favor acérquense con nosotros, que nosotros deseamos estar cerca de ustedes. Si quieren que hagamos alguna labor altruista hacia otro lado, un cáncer, hospitales, niños, lo que sea, no les dé pena. Pueden dirigirse directamente al programa o mandarnos un correo. O simplemente escribirnos a Presidentes Unidos en el Facebook, Presidentes Unidos por México. Y Manzano, Shower, cualquiera de nosotros les vamos a contestar y les podemos asegurar que vamos a estar apoyando. Tomar en cuenta ese viento para preparar la logística, todo. El motociclismo es toda una cultura. Poder apoyarnos. El motociclismo es toda una cultura, hay que respetarlo, hay que animarlo. Y es como un bebé, hay que apapacharlo para que esto pueda seguir. Porque nosotros algún día nos vamos ahí y vienen generaciones que deben de tomar el manubrio. Y deben de tomar esa máquina lo más limpia posible. Dios los bendiga, cuídense mucho. Quítate el sombrero ya, no me quito el sombrero. Eso es todo. Ahí está. Dios los bendiga, cuídense. Párense palito Ortega. A huevo, compa. Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. Twitter arroba El Punto Crítico. El Punto Crítico.